Verás, si alguien la ve, díjale que yo, me sigo amando más y más Yo creí que era el amor de su vida, que era por mí, por quien moría, que no importaba nada más Yo creí, y pa' que caro lo sabía, con un amigo se reía, ellos sabían la verdad Yo creí, que no me iba a dejar, me confié, solo me quedo a olvidar Vivo tomando para olvidar, vivo pensando si volverás Si alguien la ve, dígale que yo, me sigo amando más y más Vivo tomando para olvidar, vivo pensando si volverás Si alguien la ve, dígale que yo, me sigo amando cada día más Si seguimos, si seguimos, si seguimos A todas, a todas, a todas, a todas, a todas Un saludo para todas Para toda la gente y también A todas, a todas, a todas, a todas Y luego dice Tu veneno, tu perfume, las caricias Que no tuve, extraña manera de amar Y los besos que han marcado, que mis labios han probado Hoy en otra boca dormirán Y lo cantan todos, dice Muchísimas gracias Muchísimas gracias M.A. Producciones Con la voz de Quito Javier Esto es A todas, a todas Lo imagino Y no vas a olvidarme No podrás olvidarme, no Fuego mejor amante Soy la sombra de tu corazón Y no vas a olvidarme No podrás olvidarme, no Fuego mejor amante Soy la sombra de tu corazón De tu corazón De nuevo De tu corazón De tu corazón